Hola, hoy estoy en un lugar muy especial, tanto por el paisaje que le rodea, como por la historia que atesora. Bienvenidos a los monasterios de San Millán de la Cogolla, en La Rioja. Yuso, allá abajo, Suso, aquí arriba. Bienvenidos a La Cuna del Castellano. Este de aquí atrás es el monasterio de Suso, construido sobre unas antiguas cuevas donde vivieron eremitas desde el siglo VI. La importancia que tiene, aparte de la arquitectónica, mezcla estilos visigodo, mozárabe, románico, es que aquí, entre sus manuscritos, en la biblioteca, aparecieron las glóseas emilianenses, que se consideran el primer texto escrito en lengua romance castellana. Siempre me fascinó este lugar. La nave mozárabe, los capitanes románicos, los arcos de herradura, las cuevas donde vivían los ermitaños. Todo contribuye a crear una atmósfera que te transporta a un tiempo muy lejano. Cuando la comunidad creció y los tiempos mejoraron, los monjes se bajaron a un nuevo monasterio. A ese de ahí abajo. Aquí lo tenéis. Ese es el monasterio de abajo, el monasterio de Yuso, construido entre los siglos XVI y XVII y donde la comunidad benedictina alcanza su máximo esplendor, no solo religioso, también artístico. Esta es una de las salas fundamentales del monasterio de Yuso, de las más visitadas, es la sacristía. Antiguamente fue la sala capitular, por eso está tan ricamente decorada, con todos estos frescos, todas estas pinturas. Lo curioso es que no se han restaurado, están así tal cual, desde que se pintaron, finales del siglo XVIII. No hay humedad en esta sala y se han observado muy bien. Y es una estancia maravillosa, barroco puro. Bueno, espero que os haya gustado Susso y Yuso, parece un trabalenguas, pero no lo es. Es uno de los lugares más interesantes de La Rioja y que os recomiendo visitar. Hasta la próxima.